El sánscrito, como muchos saben, es el idioma de los grandes iluminados. Ahí está el libro de Edward Shure, que se llama Los grandes iniciados, y te narra la vida de todos, de todos los principales, Buda, Mahoma, Jesús, Zoroastro, etc. Y todos aprendieron sánscrito. Antes no era tan fácil. Se dice en las investigaciones de Edward Shure y de Benítez, que por ejemplo Jesús tuvo que, lo metieron dentro de una de las grandes pirámides, y con el tacto... ¡Felicidad! ¡Hoy te vuelvo a encontrar! ¡Wow! ¡Gracias! Entonces, el sonido que les voy a pasar, que viene en el slide número... ¡Veintitrés! 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 Ejercicio para calmar la mente. La mente es como una tierra en una botella que está agitada. Y con esto se llama Hum-ri. Así se escribe. Pero se pronuncia de otra manera, sí. Se pronuncia... Se pronuncia... Hum-ri. Que quiere decir identidad divina. La identidad es la relación de toda entidad filosófica, matemática, lógica, humana, etc. Que mantiene consigo misma. Tres a diez minutos diario. Entonces, el ejercicio, ahorita lo vamos a hacer. Es... Pronuncias el sonido, pero no solo lo pronuncias. Lo sientes. Además de sentirlo, te disuelves con él. Y lo que estás haciendo es despertar lo divino en ti. Con el Hum-ri, despiertas lo divino en ti. El poder de la palabra, aquí, en dos sílabas. Preciosas, preciadas. Este es un tesoro incalculable. Dos sílabas que van a despertar lo divino en ti. Identidad divina. Entonces, lo voy a pronunciar una vez. Luego todos lo empiezan a pronunciar, pero cada quien va a su ritmo. No necesita empezar conmigo y terminar conmigo. Sino cada quien tenemos diferente capacidad pulmonar. Y está bien si van unos por acá, otros por allá. ¿Sale? Entonces, igual derechos. Las piernas cruzadas al frente. Mujeres con el izquierdo adelante. Entonces, inhalamos profundamente. Cierra los ojos. Let'adoor- paz. Cierra los ojos. ¡Gracias! 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 Última O. O. Ubica, mantén los ojos cerrados y ubica tu atención. En el corazón. Y acuérdate cuando eras niño. Escenas que se vengan a tu mente, está bien. Mantén en tu mente más tiempo aquellas escenas que te gusten. En el kinder. En la primaria. En la secundaria. Tus primeras travesuras. Con tus amigos. Reconocimientos, logros. Competencias. Aventuras. Amigos, amigas. En la prepa. Amigos, amigas. Materias. 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 Materias que sacabas diez. Tu primer novia. Tu primer novio. Te graduaste. Te graduaste de prepa. Te graduaste de prepa. Te graduaste. Te graduaste. Te graduaste. Te graduaste. La universidad. Las amigas. Amigos de la universidad. tu pasión te vas descubriendo maestros, maestras y vas creciendo y vas cambiando tu trabajo cambias de trabajo cambias de foco en tu vida, de actividades proyectos que empezaste y que soltaste experiencias inolvidables viajes y más viajes otra novia, otro novio si lo tuviste tu primer matrimonio otros matrimonios o no otras relaciones tus experiencias a lo espiritual cercanas a lo espiritual cualquiera que sea está bien momentos en que sentiste mucha paz momentos en que sentiste mucha paz ese eres tú el que te ha acompañado desde que naciste el que ha vivido todas estas experiencias experiencias en esta y quizás otras vidas este eres tú con todas tus alegrías y no alegrías tus cambios llegando a tu corazón a tu corazón a tu corazón y en el interior del corazón hay un espacio precioso extraordinariamente bello donde nos posamos como espíritu siente como ahí está todo tu potencial todo tu potencial puedes ser lo que quieras puedes hacer lo que quieras puedes vivir vivir lo que quieras todo aquello que te engrandece tu espíritu es lo que te va a permitir brillar dar luz te va a dar mayor paz mayor amor mayor mayor alegría tú eres esta luz que te va a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.